Yo como nutrióloga les puedo decir que igual la alimentación es lo más importante y hace rato me comentabas que si había alimentos que podrían combatir el cortisol que al final el estrés pues también nos envejece. Así es. Entonces pues básicamente los alimentos que más nos ayudan a contrarrestar el cortisol por decirlo de algún modo, pues no hay como tal algo así que nos relaje, que nos libere del cortisol, sin embargo pues sí podríamos consumir antioxidantes así como los hay para la piel, ya ven que ahorita nos acaban de recomendar. Bueno, pues alimentos ricos en antioxidantes para la piel podrían ser los frutos rojos, pues todos los frutos que tengan colores rojitos, moraditos, también los anaranjados, ya ves que dicen que si quieres pigmentar la piel, si te quieres broncear un juguito de zanahoria, bueno pues por ahí tiene algo que ver el pigmento naranjita, ¿no? Entonces básicamente es por colores, los colores nos van a ir guiando en qué antioxidantes tienen los alimentos. Entonces para más fácil, para conservar la piel bonita, jugosita, los alimentos naranjitas, frutas, rojos y moraditos. Ahí está este, el tip rápido, o sea básicamente frutas y verduras, comer muchas frutas y verduras, a lo mejor si quieres irte el sábado a las carnitas con la suegra, irte a tomar un poquito, es válido, pero el resto de la semana incluir bastantes antioxidantes para como que combatir el estrés ahí, o el estrés oxidativo que se le llama. Ok. Entonces no sé si quieren complementar algo de esto, de la alimentación, a lo mejor tienen por ahí un tip que se me está escapando. Sí, pues ya ves que existen los suplementos, que más que suplementos, le deberíamos decirle complementos, ¿no? Alimenticios. Esas vitaminas, esos aminoácidos, por ejemplo el resveratrol, la vitamina C, que son buenísimos para ayudar a llevar un mejor envejecimiento, porque el anti-envejecimiento pues no, ¿verdad? Sí, no, pues no. Ah, justamente encontré esa tendencia ahí en internet, apenas está como que teniendo auge, que ya no se dice anti-envejecimiento, ahora ya lo están cambiando por pro-envejecimiento, que están tratando de encontrar esta sinergia entre la edad y como estuvimos diciendo en este pequeño video, tratar de sacarle jugo a lo que tenemos en ese momento, para entonces envejecer sanos, envejecer con vitalidad, con energía, con luminosidad en la piel. Entonces, bueno, creo que es un término bastante bonito para incluirlo un poquito en nuestro día a día. Aceptar nuestra edad y abrazarla. Y fíjate, también con lo que decías de los suplementos, igual a veces los alimentos, o porque se echan a perder, o porque salimos rápido de la casa y no podemos prepararlos, estos suplementos que mencionas son muy buena opción para ahí, este, en la oficina lo echas en agua o en una capsulita y ya, ahí repones lo que no has comido en tus verduras y frutas. Sí, claro, porque ya los alimentos ya difícilmente vienen ricos en esas vitaminas. Claro, también. Porque los maduran tan rápido, porque es tanta la demanda, que ya viene, pues sí viene a lo mejor una zanahoria o viene a lo mejor un pimiento, pero ya no viene con ese resveratrol, con esas vitaminas, con la vitamina A, con la vitamina C. Como que se oxidan antes de tiempo, porque ya no están tanto. Ajá, y ya no aportan la nutrición necesaria para nuestras células. Entonces, de vez en cuando sí es bueno un complemento alimenticio. Así es.